¿Qué le parece el canal como enclavado aquí en Trenquelauken, que sea un canal regional, que sea de carácter público? Todas esas características que vos mencionaste son claves, ¿no? Primero que sea un canal abierto, que lo pueda ver todo el mundo, que no tenga que pagar. En todo caso no hay restricción para nadie. Segundo, es un orgullo que Trenquelauken tenga televisión pública, que sea, como yo le digo a mucha gente, es como el Canal 7, pero en Trenquelauken. Son los únicos dos canales del Estado y que uno esté en Trenquelauken realmente, no solo que nos pone orgullosos, sino que además le dan un servicio a la comunidad invalorable. Y también mucho de eso, lo que pasa en Buenos Aires, repercute a través de ustedes en la gente, ¿no? Así que me parece que es como, creo que todo el mundo lo valora, además, ¿no? El rol que tiene, no solo local, como vos hablabas recién con Javier, con Guillermo Pacheco de Pellegrini, la presencia regional. Y hoy el mundo pasa por lo regional. No solo lo que hacemos acá en Trenquelauken, sino todo lo que hacemos en Trenquelauken en vinculación con las otras comunidades, ¿no? La escala hoy hace que tengamos que trabajar mucho más regionalmente y ustedes a menudo reflejan eso, ¿no? ¿Alguna anécdota que tenga con el canal? Porque arrancó, ¿cuándo le hicieron las primeras? ¿Se le hicieron como médico, como médico nefrólogo o le hicieron notas ya cuando entró en la política de candidato a concejal? ¿Recuerda...? No me acuerdo, yo me acuerdo que... ¿Quién le hizo la primera nota? Me imagino, Distacio, Graciela Palacios... Con Graciela tengo, bueno, no sé si es... No, no las cuente. No, no, no. Con Graciela he tenido muchas, pero... A ver, si vos me preguntás qué es lo primero que a mí me viene a la cabeza de... Que no es lo primero, ¿no? Me acuerdo que en el año, creo que había sido 92, 93, 94, yo tuve un enfrentamiento importante con el gordo, Barrache. Por una discusión que habíamos tenido en el hospital. ¿Usted representaba a los médicos? Sí, yo de jeringa nomás, porque en realidad el gordo se había enojado porque en aquella época, él decía, recién era la primera época de la tomografía computada, de las ecografías, y el gordo decía que se gastaba mucho, y que se pedían tomografías de más, y que se hacen ecografías de más, y yo era terapia, hacía terapia intensiva, y el palo no era para mí, en definitiva era, en todo caso, para otros. Y a mí me enojó eso. Entonces yo salí y medio hablando en criollo, lo getoñé un poco, y el gordo se recontraenojó conmigo. Y me acuerdo que fue un intercambio fundamentalmente a través de Canal 12. Ah, sí, el chisporroteo fue mediático. Fue muy mediático, fue muy mediático. Es lo primero que me viene a la cabeza cuando vos me decís Canal 12, qué impacto que tuvo aquello, después las turbulencias decayeron, pero me acuerdo de eso, de Canal 12.